¿Qué es Eugenio Derbez? Como el Nacional, se dio tiempo para apoyar una investigación. Igualdad Animal, es una asociación que realizó una cuarta investigación dentro de la ganadería industrial mexicana y la segunda en la producción de huevo, y demostró la terrible realidad que los animales pasan en las granjas. En poco menos de 4 minutos, nos enseñan imágenes fuertes, pero reales que hay que ponerle un alto. ¡Gracias!